¡Eh! Que ya es que no habría de hallar Amor, como es que querís Palantelo, pero allí es Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Burlarse, que ya es de mí Para ya que mi corazón Si para morir así Amigos, les contaré Una acción particular Si me quieren, se querer Si me olvidan, se olvidan Tan solo no río tengo Que a nadie le sé rogar Que la chancla que yo no la vuelvo a levantar ¡Veo! Música Señores, les contaré De una acción particular Si me quieren, se querer Si me olvidan, se olvidan Tan solo un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Que la chancla que yo no la vuelvo a levantar Bueno, seguimos adelante por aquí A toda mi raza Que les acompañe, compadre Un papurrí por aquí De Máximo Norte Y su gente, como nos compare Para toda mi gente bonita Claro que sí, compadre Música 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 Música